Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo y esta vez vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo utilizar la azada como activador de mecanismos o circuitos Y bueno, os preguntaréis para qué sirve, ahora os lo explicaré, pero primero vamos a hacer el pequeño circuito que necesitamos para este invento, ¿vale? Así que vamos a empezar Vamos a poner una antena de piedra roja donde queramos Y piedra roja al lado Luego vamos a poner un bloque de cualquier material detrás de la antena de piedra roja y vamos a poner dos repetidores, ahí y ahí Ahora, detrás de ese bloque que hemos puesto con el repetidor vamos a poner tres bloques de altura de cualquier material Uno, dos y tres Ahora nos pondremos justo enfrente de esos tres bloques que hemos puesto, debajo, y vamos a poner un pistón adhesivo, tiene que quedar mirando hacia abajo El bloque de arriba, lo que era el tercero, lo vamos a quitar y vamos a poner una antena de piedra roja Debajo del pistón adhesivo extendido vamos a poner ese bloque de material, todo puede ser de cualquier material Eso sería lo que es la salida del circuito, así que voy a poner piedra roja y un repetidor, ¿vale? Para que veamos cómo se va a activar y desactivar voy a poner un pistón adhesivo para que se vea bien el funcionamiento, ¿vale? Así que, ¿cómo vamos a activar este circuito con lazada? Pues simplemente vamos a poner unos bloques de tierra, exactamente dos necesitamos encima de esa antena de piedra roja Como veis, uno y dos, y con lazada, con el gatillo izquierdo, o sea, labrando la tierra, activaremos el circuito Ahí lo vais a ver, como labro ese bloque, ahí lo veis, se vuelve a rellenar y como veis el pistón se ha extendido Y cuando lo volvemos a utilizar el pistón se encoge Es muy sencillo, quizás no le veáis uso extendiendo simplemente un pistón Pero voy a hacer una puerta muy muy simple, oculta, digamos, para que se vea un posible funcionamiento, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer una de las más básicas Así que voy a poner por ahí un bloque, dos pistones adhesivos Y vamos a hacer también una especie de pared Voy a poner los bloques que serían de la puerta, que son esos Y una especie de pared que va a ser la que nos va a ocultar todo el circuito y todo esto, ¿vale? Uy, ahí me he pasado, voy a quitarlo Y voy a seguir poniendo, ¿vale chicos? Vamos a ver Vamos poniendo por ahí Nos recomiendo no poner bloques muy cerca de la piedra roja por si se buguea o alguna cosilla Así que bueno, eso queda así Vamos a dejar ese bloque vacío para que se vea el bloque de tierra Nadie va a saber para qué es, excepto vosotros O si alguien ha visto el tutorial Así que bueno, ese será el activador, solo se podrá activar con la azada, ¿vale? Y esto sería lo que sería la puerta Voy a hacer un marco Bueno, ahí me he pasado, ahora lo quitaré Ahí lo tenemos Y voy a hacer el marco para que se vea que queda la puerta, como veis ahí, ¿vale? Así que bueno Simplemente vamos a ir a donde esté nuestro activador secreto Nuestro activador con azada Vamos a utilizarlo Y se va a activar la puerta Aquí veis que no funciona ¿Por qué? Porque me acabo de acordar que me he dejado sin poner la piedra roja aquí Así que Perdonad chicos, ya lo tenemos Así que bueno, simplemente vamos a tener nuestra puerta oculta Que puede estar en cualquier parte Con eso lo vamos a activar Y se abriría ¿Vale? Así que bueno Se puede utilizar para cualquier cosa Simplemente recordar Que esta parte es la salida del circuito Y con eso podemos activar lo que sea Cualquier cosa Puede ser una puerta normal de madera Lo que queramos Así que bueno, siempre Cuando vayamos con la azada Y labremos ese bloque de tierra Se activará nuestro circuito Está muy bien ¿Por qué? Porque puede ser un activador secreto Ya que la gente normalmente cuando activa cosas Se espera un botón Una palanca O un plata presión Entonces Labrando un bloque de tierra Podamos activar un circuito Es una pasada Y va a ser mucho más secreto Que cualquier otra cosa Así que bueno chicos Yo os recomiendo que lo probéis Simplemente Espero que lo compartáis Con vuestros amigos Para que vean Cómo activar Circuitos Con esta azada Y bueno Simplemente espero que os haya gustado Like si os gustó Sub para más vídeos Y nada Espero traeros tutoriales Más Y mejor Así que nos vemos Pronto Un saludito Y hasta luego Bye home Bye home